Seguimos camino de la tertulia en un día de chubascos en el Cantábrico... ...pero una poquita cosa, cuatro gotas, cielos rasos, despejados y frío en general... ...mínimas que se van a alargar pues entre ocho y diez días... ...o sea que háganse la idea de taparse en serio... ...nevar, nevar, no va a nevar porque hace demasiado frío abajo... ...pero mucho frío y va a hacer más frío todavía... ...pero hay que, si sale a la calle, con precaución... ...en Madrid ahora estábamos a un grado más o menos, hace un frío que pela... ...y nos iremos a unos diez, doce, más o menos como ayer... ...la máxima pues otra vez en Canarias, Santa Cruz de Tenerife 22... ...y la mínima otra vez en Teruel, ocho bajo cero... ...aunque hoy a mí, fuertes sinceros, me salen seis bajo cero. Mi pueblo cinco, nos están mojando la oreja... ...pero también te digo una cosa que te veo... ...es que has visto cómo han mirado con Retintín, Salazar... ...estaba mirando yo también el tiempo en Orihuela de Tremedal... ...sí, hoy hemos tenido cinco, esta mañana había cinco bajo cero... ...pero la semana que viene nos vamos a nueve, once bajo cero... ...ojo, y Teruel ya no pasa de nueve... ...es que, pero oye, nunca se han esmerado tanto en la capital de... ...pillarnos a los de la sierra, en la sierra hace un frío que pela... ...pero hace, yo paso más frío en Valladolid que en Teruel, de luego... ...bueno, pues así está el tiempo. Vamos ahora con Sara Sanz y Daniel Muñoz a contarles algo que se veía venir... ...la reforma laboral, que es una idea comunista de que hay que cargarse... ...las reformas del PP, ¿por qué? Porque las ha hecho el PP, que tiene un prólogo repugnante... ...que apareció en el BOE, diciendo que los gobiernos del PP... ...desde hace años habían ido deteriorando los derechos de los trabajadores... ...yo es que cada vez que digo derecho fuera de un juzgado ya me echo a temblar. Últimamente ya todo el mundo tiene derecho a todo. Uno nace con derecho a la vivienda, con derecho a la educación... ...con derecho a la riqueza, con derecho a la pobreza... ...no, porque ya no existe la pobreza, no, no, porque se tiene derecho a la riqueza. También tienen derecho a ser guapos, a que no les llamen feos... ...tienen derecho a salir en la tele, a que les den dinero por salir... ...la gente tiene derecho a todo, obligación ninguna, pero derechos todos. Y desde el momento en que una posibilidad que tiene uno en la vida se convierte en un derecho... ...pues naturalmente esa persona no trabaja para hacer real esa posibilidad. Esa es la base de toda la decadencia de cualquier civilización... ...pero ahora en Occidente sin ninguna duda. Todo el mundo tiene derechos y ¿quién los paga? Ah, bueno, el Estado. ¿Quién es el Estado? El Estado es usted y yo que pagamos impuestos. Cada vez menos gente pagando cada vez más impuestos... ...para que más gente viva de los impuestos. Y peor, que al final de donde no hay no se puede sacar. Pero es que además la COE, que es el sindicato supuesto de los patronos... ...siempre ha sido simplemente un mecanismo para forrarse los que están... ...y para hacer cursos de formación que a veces daban y a veces no daban. Exactamente igual que UGT y comisiones. Pero es la foto del llamado diálogo social. ¿Qué diálogo social? ¿Qué es eso del diálogo social? En una empresa el diálogo es el empleador y los empleados. Ya está. ¿Sobran los demás? Hombre, si es un esclavista, pues que lo denuncie en un juzgado. Aunque sea de lo social, que son poco juzgados, la verdad. Pero, ¿qué pinta la COE? En una reforma comunista que da un enorme poder a los sindicatos en las grandes empresas. No pintaba nada. ¿Qué sucede ahora? Que como barruntan en la COE, aparte de que pueden tener el virus, porque se ha contagiado... ...la vicepresidenta, Yoli Tenacillas, y supongo que yo con Mendy, pues no sé lo que le saldrá a la PCR mañana. Hay que esperar dos días. Los síntomas los tendrá. Como estaba siempre encima de él, emparacilados, pues seguro que ha pillado ahora. Pero el problema que ha pillado sobre todo la COE es el virus de la foto. Hacerse la foto. ¿La foto de qué? ¿De qué? ¿Qué hay que pactar con este gobierno? Nada. No, pero es un mal menor. No, no, no es un mal menor. Porque la aplicación del mal menor seguro que es mucho peor que el mal mayor. O es que Sánchez es una persona de fiar. O es que los comunistas alguna vez han respetado lo que firman. Bueno, pues en esas estamos. La ejecutiva de la COE advierte al gobierno que abandonará el diálogo social si cambia una sola coma de la reforma laboral. Advertencia inaudita para la izquierda que junto a PNV y Bildu son las principales bazas de Pedro Sánchez. Ciudadanos, único partido que se ha ofrecido al gobierno, todavía no ha recibido ninguna llamada. Escuchamos a la ministra Calviño junto a Gabriel Rufián y Edmundo Bal. Estamos trabajando intensamente con todos los grupos políticos para lograr el máximo apoyo a la reforma laboral. Y, francamente, yo no veo cómo puede oponerse cualquier partido político a la convalidación de este Real Decreto de Ley. Es un proyecto necesario, pero Esquerra Republicana no negocia ni vota proyectos personales. No se toca ni una coma. Eso en mi pueblo no se llama negociación, se llama chantaje. Como decía la presidenta de mi partido, Inés Arrimadas, nos damos con un canto en los dientes. Es de verdad una reforma poco ambiciosa, pero desde luego lo que no vamos a estar dispuestos de ninguna forma es a que Bildu y Esquerra Republicana de Cataluña la empeoren, metan sus zarpas en esta reforma. Poco ambiciosa. O sea, la quería más ambiciosa. La quería más comunista. ¿De qué van? Tontella francesa ofrécese. ¿De qué van? Poco ambiciosa. Bueno, lo que había que hacer es mucho más radical, más facilidad de despido y de contrato, la que hizo Fátima Báñez. Tenemos el 35% de paro juvenil. ¿Las empresas no pueden contratar? ¿Qué creen? ¿Que las empresas no ganan más dinero porque no quieren? No, porque no pueden. Porque el peso de los impuestos de todos los gravámenes sociales a cualquiera que contratan es el doble de lo que cobra mal, que es un magro sueldo, pero es lo que dan las empresas de sí. ¿Qué es un mileurista? Pues un mileurista es un señor al que la empresa le paga 2.000 euros y 1.000 se los queda al Estado. Ahora ya ni mil mileuristas. En plena crisis económica. El país que peor sale de la pandemia es España. El país, el peor de todos los de la OCDE. El peor. Veintitantos países por delante de nosotros. Entonces la receta es subir los impuestos, majar a palos a los autónomos, meter a los sindicatos en las grandes empresas y aún dice Val que la reforma ha sido poco ambiciosa. En fin. Mientras tanto, bueno, mientras tanto robando. Esto es un caso, pero bueno, realmente es que un fraude no tiene límites. O sea, hasta el 40% de diferencia van a recibir en los fondos llamados europeos, que al final vienen de los impuestos de los alemanes. El 40% más los que voten a la izquierda y al separatismo y a la ETA, que los que voten al PP y a Ciudadanos y a Vox. O sea que si votas derecha te dan menos dinero. Un dinero que se da para todos, para toda España. ¿Por qué? Porque Sánchez lo usa para comprar clientela. Las autonomías gobernadas por el Partido Popular recibirán un 40% menos que las lideradas por el PSOE procedentes de los fondos europeos. Las regiones más beneficiadas son Extremadura, La Rioja, Navarra y Aragón. De media y teniendo en cuenta el tamaño de la economía y no las cifras en bruto, las comunidades socialistas recibirán 333 euros por habitante frente a los 239 que recibirán las gobernadas por los populares. Madrid recibirá por debajo incluso de la media 180 euros por habitante frente a los 413 de los extremeños. Bueno, por otro lado, sobre la futura ley de vivienda, Sánchez decía ayer que la ley va a salir adelante porque es un derecho constitucional. La ministra Pilar Job recuerda que el informe contrario del Consejo General del Poder Judicial y que ha paralizado el proceso para su aplicación no es vinculante. Es un derecho constitucional que es un problema para muchísimos ciudadanos, en particular los jóvenes que lo sufren, pero en todo caso aquí estamos, vamos a poner en marcha esa ley de vivienda y pronto la llevaremos al Consejo de Ministros. El informe del Poder Judicial es un informe preceptivo pero no es un informe vinculante. No sería la primera vez que el Consejo General del Poder Judicial informa de una manera diferente a como un gobierno quiere proponer su legislación. Esto indica que el Consejo General del Poder Judicial es un órgano independiente, que es lo que defiende este gobierno. Sí, para no hacerle caso. Esta chica es tonta, o sea, esta que parecía a la vez ahí tan mona y tal, pero es más mala que un dolor y más corta que la flasflas. Parecen primas hermanas, es lo mismo, deben ir a la misma, deben de ir a la misma peluquería porque van igual. Pelito corto, monitas, una cierta turgencia excesiva, diríase, añadida, blusas monas, monillas. Y bordes hasta decir basta, sectarias a aburrir y torpes, pero vamos, más que un cuchillo sin filo. Esta debutó como ministra de Justicia insultando a los jueces. Dice, no sería la primera vez. ¿Y por qué es preceptivo el informe del CGPJ? Es decir, ¿por qué es obligado? Hombre, porque hay que tenerlo en cuenta. Si no, no sería preceptivo, sería consultivo. Al Consejo de Estado, por ejemplo, se le puede pedir parecer sobre algo. Por ejemplo, la ley del aborto, que lleva 12 años el prostitucional y sigue prostituyéndose sin contar nada, sin decir ni pío. Y está pendiente la cuestión de si se vuelve a la ley del aborto que había antes o se mantiene la de plazos, que ya ni se sabe los plazos que son que hay ahora. 12 años lleva ahí parado. Pero en este caso, si el informe es preceptivo, es porque legalmente se considera que hay asuntos que tienen que tener el aval legal y moral del Consejo del Poder Judicial. Porque al final los jueces tienen que aplicar una ley. Y a lo mejor hay leyes inaplicables. Por ejemplo, esta. ¿Cómo que la vivienda es un derecho constitucional? Eso es una sandez que metieron los comunistas ahí. ¿Cómo va a ser un derecho a la vivienda? Uno va a nacer con derecho a la vivienda y al dinero y al trabajo, las narices. Uno nace, debe nacer en un país donde haya posibilidad de comprarse una vivienda y que no te la robe o no te la ocupe nadie. Tenemos el derecho a trabajar para comprarnos una vivienda. Eso sí lo tenemos. Pero derecho a la vivienda, que nos den la vivienda al nacer. ¿Pero de qué? Que dice la Constitución, según cómo la interpretes. Bueno, se hicieron tantas concesiones tontas para que también firmara soletura. Un tío que va a tomar posesión con zapatos marrones y un traje negro, no te puedes fiar. Pero lo fundamental, o sea, ¿cómo que un informe preceptivo está para ignorarlo? Esta es la ministra de Justicia. Es lo peor de lo peor de lo peor. En fin, me voy a la República de los Tontos. En esa mañana de Federico, la República de los Tontos, con Santiago González. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto. Don Santiago González, muy buenos días. Muy buenos días, querido Federico. Veo que no te sustraes a la pelea que tenemos ahí en el mundo. Hombre, hombre, es que es una de las cosas más divertidas que hay en el panorama. Y mira, Parmenio terciaba en mi blog sobre la polémica que estás manteniendo con Arcadi y lo hacía con argumentos razonables. Se escribía, Vox es un partido leal a la Constitución que ha demostrado su compromiso con el Estado de Derecho Democrático, tanto frente al golpe de Estado de los socios de Sánchez en Cataluña, como en defensa de los derechos de los ciudadanos durante la pandemia, frente a los abusos de Sánchez y sus socios. Algo que no pueden decir algunos de esos partidos centrados y centrales a los que sermonea Arcadi. Arcadi escribe como Los Ángeles y consigue ser muy gracioso, pero su análisis político es flojo. Ni entiende qué es Vox, ni entiende por qué votan a Vox los votantes de Vox, ni es capaz de leer la situación del espacio conservador. Le ha quedado un poco extremista. Yo, con eso, a mí lo que me ha molestado es que diga que yo quiero ser centrista. Centrista, que tú quieres parecer centrista. Yo me he pasado toda la vida insultando el centrismo a los centristas. Luego viene Luis Herrero. Es palabra tan maldita que él ya solo dice pastelero, no dice centrista. Para que no me ofenda, porque es que tengo urticaria. O sea, lo cual demuestra, y eso ha sido muy duro para mi orgullo, lo cual demuestra que Arcadi no me ha leído nunca. No, no es que no te haya leído nunca. Es que Arcadi siempre lee con sus propias gafas las cosas. Se lee en el espejo y luego, claro, no ves. Me ha gustado esa metáfora. Sí. Me ha gustado esa metáfora. Cuando uno se lee en el espejo, solo se ve a sí mismo, y eso es un problema, claro. Bueno, pero sigamos. Pero sigamos. Ignacia de Pano escribía, acabo de ver en las noticias a un criaturico urdangarín dando la cara en la calle por el descerebrado de su padre. Y luego hace una advertencia útil. Maridos de larga duración, no hagáis tonterías, que a los seis meses todas somos iguales por las mañanas y no merece la pena el premio que se paga. Bueno, bien, yo también vi el vídeo de la sexta, que la verdad me dejó una profunda vergüenza ajena por las preguntas del periodista al segundo de los hijos de Urdangarín y Cristina. Pero era algo que se veía venir, en fin. ¿Qué mal le ha hecho la cosa morganática a la familia real? Aunque tampoco a los eméritos les ha probado bien el vínculo tradicional, todo hay que decirlo. Bueno, pues el caso es que el chaval urdangarín, Pablo se llama, acosado por el señor del micrófono, estuvo magnífico, sobrio y elegante. Esto es un asunto de familia, dijo. Lo hablaremos entre nosotros. Este chico que solo tiene un problema, que es que juega en el Barça, lo cual ya... Pero tú te das cuenta de que dice... Bueno, luego en la crónica rosa entraremos en la hermenéutica. Fíjate que lo primero que aparece es mi sálava. Sí, cierto. Luego dice, no, la de verdad es la otra. Y la de primera era de mentira. Sí. Recordemos que por los correos que salieron, gracias al fiscal Orrack, sé que quería luego tener un programa en Telecinco. Vaya, cuando montaron el lío de la pasarela Infanta y tal en Palma de Mallorca, pues estaba liado con la mujer de su mejor amigo. Aquella que le llamaba Ojos Azules, Ojos Azules. Y él le llamaba a la Infanta el Marcaje. Y dice, es que el Marcaje tal... Pero este dispara todo lo que se mueve. Sí, sí. Y tú crees que en Vitoria... Yo... Es que está en el bufete que lo lleva. Sí, sí. No, 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 no se... Y bueno, irse a pasear de la manita por... No, no, es a que los vean. Es a que los vean, sin ninguna duda. Claro, claro. Pero, ¿tú crees que a lo mejor eso viene de ponerle un poco de pomada en la pulsera tobillera o algo así? Ahí no sabría que... Es que hay que tomar esto a broma porque no te... El chaval no, el chaval estuvo muy bien. El chaval estuvo estupendo. Estuvo muy bien, pero bastante mejor que los periodistas. Entonces, pero dijo una cosa muy rara. Que había hablado con su padre, pero no con su madre. Pero no con su madre, exacto. Lo cual demuestra que sabíamos. Bueno, en fin. Esto luego en la crónica, Rosa Isabel González, tiene varias hipótesis. Y yo también. Y esto no ha hecho más que empezar. Bien. La escucharemos atentos. Sí, sí. Bueno, Eman Baquea es una especie de plataforma que agrupa a 126 escritores vascos. Y organizó el otro día, bueno, el otro día no, ayer, un Onguietorri al exjefe de la banda terrorista de ETA, Miquel Ancha. Dos de ellos son premios nacionales de literatura. Hay que oír a uno de ellos, Kirmen Uribe, en el documental Bajo el silencio. Su director, Iñaki Arteta, lo ha colgado hoy en mi blog. Hay que verlo. En la reunión que celebraron junto al kiosco del Boulevard de San Sebastián, manifestaron su solidaridad con el jefe terrorista y se manifestaron contra su imputación por su presunta responsabilidad en la decisión de asesinar a Gregorio Ordóñez el 23 de enero del 95. En su declaración expresan que Miquel Ancha ha cumplido 20 años de cárcel que le impuso la justicia francesa y ahora quieren volver a castigarle en España por motivos similares. Bueno, vayamos por partes. Hay que recordar a estos intelectuales alternativos los hechos. Oye, perdona, solo una cosa. ¿Tantos escritores vascos hay? ¿126? No hay tantos que sepan leer. Eso es que me extraña. Ciento, siento, pero bueno. Y premios nacionales. Yo estuve de jurado una vez en uno y querían darle un premio en poesía en euskera, el jurado, y ninguno sabía euskera. Dice, no, hombre, no, pero es un gesto y tal. Y, hombre, el primer gesto en un premio de literatura es leer. Ya no me volvieron a convocar nunca para un jurado. Hay que leer el libro sobre la cultura en euskera que escribió hace, no sé, 30 años o más. Es el... ¿Cómo se llama? No sé, la juaristi. No, 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 no. Es un traductor de euskera, de profesión, en el gobierno de Navarra, que ahora, por cierto, se va a jubilar. Bueno, ya te acordarás. Como decía Balbín, es que el Alcacelcer... Bueno, pues eso. Ancha fue condenado en Francia como dirigente de la organización terrorista. A 20 años, efectivamente. Pero la decisión de asesinar a Ordóñez es un delito específico que, si se le prueba, merece una condena diferente y añadida. Y si se le probase que él tuvo conocimiento y aprobó los asesinatos de las 88 víctimas que se cobró ETA bajo su dirección, se le debería instruir un caso nuevo por cada asesinato. Pongamos que hablo, a título de ejemplo, simplemente, de los archainas Joseba Goicoechea y Moncho Doral, de Fernando Mújica, de Tomás y Valiente, Pachi Arratíbez, Miguel Ángel Blanco, Fernando Huesa, López de la Calle, Juan Mari Jauregui y Ernest Lluc, y así con 78 más. Todos eran motivos similares, como dice esta cuadrilla. Bien. Raquel Sánchez, ministra de la Cosa, ha dicho que aprobará la ley de vivienda tras el informe contrario del Consejo General del Poder Judicial, que es, dice, preceptivo, pero no vinculante. Oxímonos se llama la figura. Y después anda como las sentencias del Tribunal Supremo para este Gobierno y sus socios. Ada Colau, que tendrá que declarar el 4 de marzo ante el Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona, en calidad de investigada por los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, fraude en la contratación y negociaciones prohibidas, dejará cuando toque, en opinión de Manu Reyes, un legado de ocupación ilegal, delincuencia, inseguridad, turismofobia y subida de impuestos. Y es un buen momento para recordar, y así se lo recuerdan en Twitter, que en 2014 le decía a Jordi Évole que si la imputaban sometería su dimisión a referéndum en una especie de referéndum revocatorio. Esa martingala que los podemitas copiaron a Hugo Chávez. ¿Te acuerdas que presidía la Asociación de Afectados por la hipoteca y nunca tuvo hipoteca? Y esa es la primera forma de su superchería. Ella siempre ha vivido de alquiler, nunca ha tenido una hipoteca. Nunca ha tenido una hipoteca y estaba como Carlota Corredera y vestía de abeja maya, ¿te acuerdas? Salía con unas rayas amarillas como si fuera lo de Rumasa, pero en abejón. Bueno, en zanga, no más bien. Qué espectáculo aquel. Es que la hipoteca nos mata, decía. La hipoteca, pues si tú no has tenido ninguna. Es verdad, es verdad. Por cierto, Matías Mújica se llama el autor del Ibelo sobre la cultura nusquera. Pues nada, muchas gracias Santi, hasta mañana. Hasta mañana que será otro día. Muy bien, una pausita y enseguida ya vamos camino de la tertulia. Es la mañana de Federico. Bueno, Home Plus, que lo estamos recomendando mucho, no solo evidentemente por la situación ahora mismo que padecemos, por el COVID, también es altamente recomendable este purificador de aire para alérgicos y para acabar con humos y con los olores que se pueden quedar en los ambientes, especialmente los cerrados. El nuevo Home Plus es el purificador de aire más potente ahora mismo del mercado, capaz de limpiar el ambiente y las superficies en lugares cerrados de hasta 150 metros cuadrados. Podemos conseguirlo llamando al 91 080 63 68 91 080 63 68 o también podemos teclear yoquiero1.com en internet y conseguimos el nuevo Home Plus y avalamos también además este proyecto que es de libertad. Bueno, viene Luis Herrero, viene Raúl Vilas, o sea, habrá gente que pregunte. Y esperamos, por ejemplo, sus opiniones. ¿Qué les parece la reunión de Eneco Andueza con Otegi en la sede de Bildu? Además, acompañado por un amigo suyo, Eneco Andueza, que resulta que es escolta, escolta de Otegi. Escolta. Escolta de Otegi. Debe ser para, por si queda alguien vivo, cuando le pegan en Alsasua para rematarlo. Y después estamos pendientes de la reforma laboral. ¿Quién creen que se va a salir con la suya? ¿Pedro Sánchez o Yolanda Díaz? Ahí está la cosa, deshojando la margarita. Desde luego, Yocomendi no. Y Ciudadanos esperando la llamada. Está, sí, es maravilloso. Han llamado ya a UPN, pero a Ciudadanos no. Hasta UPN. A UPN les han llamado ya. Y por cierto, te adelanto, ya hemos recibido un mensaje de un oyente que ha tenido ocasión estas Navidades de estar en Dubái. Ha visitado el pabellón de España en la Expo y nos va a contar algunas cosas. Al filo de las 10 de la mañana más o menos, pero seguimos esperando llamadas en el 648-9192-60. Pues vamos ya. Es la mañana de Federico. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude, empiece a disfrutar de una televisión diferente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!